Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Es una gran bendición poder llegar a este día tan especial como lo es el día sábado. Y más aún, es especial porque tú estás conmigo y también junto con nuestro Dios. Para esta mañana, 2 de enero, la matutina nos trae el tema Aroma a Sábado y el título Una canción para el sábado. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Salmo capítulo 92 verso 1 y nos dice ¿Qué cosas son características del día sábado en tu hogar? Para muchos es el aroma a alguna comida especial, la agradable sensación de limpieza o alguna actividad diferente realizada en esas horas sagradas. Para otros, tristemente, el sábado se ha convertido en un día en que las ideas de cosas para hacer se acaban. Un día que se espera que pasa rápido. Richard Davidson, autor del libro A Song for the Sabbath, Una canción para el sábado, menciona en su obra algunas de las características que hacen que este día sea un deleite para su familia. Incluye algunas hermosas tradiciones que tenía el pueblo judío para celebrarlo de forma especial. Habla detalladamente de este salmo que fue escrito para el día de reposo y también menciona algo muy interesante. Las personas siempre buscaban a Jesús para que él obrara milagros. Pero los milagros de sanidad que Jesús realizó en sábado fueron todos por su propia iniciativa. Jesús quería resaltar la dimensión redentora del día sábado ante un pueblo que la había ocultado bajo un cúmulo de restricciones. La sanidad de las dolencias de estas personas implicó no solo una mejora física, sino salvación, liberación y acción, lo opuesto a la indolencia ejercida por muchos en ese día, algo que vemos aún hoy. Las enfermedades de estas personas eran crónicas y al curarlas, Jesús también buscaba resaltar el aspecto redentor involucrado en su accionar. Te invito a aprovechar el día de hoy para leer con más detenimiento y gratitud el Salmo 92. También te sugiero que estudies más profundamente las historias de estos milagros realizados en sábado y que las enriquezcas con la lectura del deseado de todas las gentes. El hombre de la mano seca, la mujer lisiada, el hombre con hidropecía, el paralítico de Betesda y el hombre nacido ciego fueron los beneficiados en sábado hace miles de años. Hoy el beneficiado puede ser tú. La esencia sanadora del sábado se aplica a nosotros hoy y al elevar nuestras voces en adoración durante este día podemos hacerlo no solo por la gratitud de una verdad teológica en la que creemos sino por la experiencia de sanidad que también vivimos de primera mano. Que este sábado pueda ser un sábado de gloria, un sábado de bendición para ti y para mí y que mañana al empezar una nueva semana volvamos a reunirnos una vez más. Nos vemos. Devoción matutina para jóvenes La conexión entre el cielo y tú Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!